¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué os traigo hoy? Os traigo un gameplay de Gran Turismo 5 y os podéis hacer más o menos una idea de lo que va a venir siendo este vídeo. Me lo habéis pedido en muchas ocasiones y ya sabéis que he subido vídeos del Forza 4 y uno del Modern Warfare 2 en el cual explicaba que a la guerra hay que ir preparado y en el Forza 4 que para jugar a juegos de coches hay que protegerse. Pues hoy os traigo un gameplay de Gran Turismo 5, un vídeo de un juego que nunca he subido a mi canal y como no, nos vamos a endosar o enfundar el casco. Espero que se me oiga más o menos bien, nos lo vamos a asegurar. Ahora, tengo la Snowball aquí a mi derecha y espero que más o menos el audio sea bueno, o más o menos bueno. Pero ¿por qué es el más difícil todavía? ¿Por qué se hace más complicado el vídeo de hoy? Porque hoy traigo los guantes de la moto. Bueno, vamos a ponernos los guantes y como comprenderéis el manejo del mando de la Play con los guantes de la moto pues se puede hacer bastante complicado. Y vamos a hacer un vídeo de estos épicos en el que, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Como veis, os voy a enseñar ahora los guantes. Son los guantes que yo uso habitualmente con la moto. Llevan protección en los nudillos. Sobre todo es importante a todo el que vaya a moto, ya que estoy, que se proteja bien con el casco, sobre todo se ponga guantes y lleve protección en el caso de llevar algún tipo de chaqueta con coderas, hombreras, ¿vale? Porque ante todo la seguridad es lo más importante. Y por eso es un vídeo pues un poco para concienciar a todo el mundo y para pasarlo bien, pasar un buen rato y hacer de los 5 o 10 minutos que pueda durar este vídeo, pues hacer algo divertido, ¿vale? Pues nada, cogemos el mando y vamos a intentar manejarlo. Como veis, con los guantes de la moto y el casco que se hace, yo creo que se va a hacer bastante complicado. Bueno, entramos en la opción de eventos especiales que encontramos en el Gran Turismo 5. Vamos a hacer una carrera de karting. No sé si la habéis visto, seguramente muchos de vosotros sí, porque tendréis este juego. Pero bueno, vamos a coger la opción de karting a ver qué es lo que nos sale. Y tenemos tres opciones. Una que se desbloquea en el nivel 1, que es el nivel de principiante. Otra que se desbloquea en el nivel 7, que es el nivel intermedio. Y como he dicho en el título, aparte de llevar casco y guantes, vamos a entrar dentro de lo que es el nivel 17, que es el modo avanzado, donde, bueno, pues la carrera va a ser lo más complicado que se pueda. Y con los guantes, pues ya os cuento. Tenemos dos circuitos, que es el Trofeo Gran Turismo de Karting, que este vamos a pasar y vamos a entrar dentro de lo que es el maestro del Mini Outroom Ring. Vale, entonces accedemos a este circuito. Y bueno, mientras carga, deciros que seguramente más de alguno estará pensando en este momento, pues qué gilipo es el tío este, ¿no? Con el casco, los guantes de la moto, jugando a la Play, a un juego de coches. Bueno, puede ser... Bueno, puede ser idiotas o no, pero la cuestión, como he dicho, es pasárselo bien, pasar un rato divertido y que bastante tenemos encima, ¿no? Como para encima mirar un vídeo y aburrirnos. Pues por lo menos pasar, como digo, un rato ameno, un rato divertido, en el que nos podamos reír un poco, tanto vosotros como yo, cuando lo vean. Y ya solo de verme ahora mismo con el casco y los guantes, pues imaginaos, ¿no? Bueno, venga, vamos, estamos en la salida. Aceleramos un poquito. Venga, venga, go, go, go. Vale, joder, qué flojo sale esto, tío. Vamos, vamos. ¿Cuántas veces habéis hecho esto para que corran más, eh? Venga, vamos, vamos. Apurada y frenada. Apurada y frenada. Vamos. Bueno, octava posición, tú. Octava posición. Mira, mira, me voy. Dos. Madre mía, tío. ¿Cómo será? ¡Uh! Madre mía, tío. ¿Por qué? Es que hace mucho tiempo que no he jugado para el turismo finto, eh. Madre mía, venga, por fuera. ¡Hasta luego, Lucas! Venga, venga, es esta posición, vueltas, vueltas dos. Pues me estoy dando cuenta ahora que giro, mierda. Que giro al mismo tiempo que hago la curva, tío. Es el empecino del puño. Va, dale. Uy, qué bueno es esto de girar, tío. Parece que uno lo vive y todo, eh. De igual manera, macho. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. Venga, cuarto, cuarto, tío. Vamos. Cuando que se haga la carrera y la gano encima, tiene cojones. Dale, caña. Vamos. Vamos. Uf, 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 uf. Madre mía. Venga, cuarto, cuarto, cuarto. Ahora empieza lo difícil. El nuevo es nuevo que no. Que el jodido, madre. El jodido controlo con los guantes y de cojones. Y de cojones, os lo juro. Tío, madre mía, es complicado. Es que me busco unos retos de la bástima, madre de Dios. Bueno, cada vez, si os gusta, lo vamos a ir haciendo más complicado. Y vamos a intentar ir haciéndolo un poquito más difícil cada vez. Ya habéis visto que es con casco, ahora con guantes y quién sabe lo que vendrá después. Así que atentos a los vídeos de conducción de coches en mi canal porque esto va a ser cada vez más y más difícil. Bien. Segundo. Segundo, vamos, vamos. Quedan dos vueltas, ¿no? Bueno, una vuelta y media. Venga, va. Vamos. Como veis, soy yo el de la imagen. Me falta el volante, ¿eh? Ah, una pista. Puede ser el siguiente. Pero, ¿veis? Voy con los guantes. Y porque no veis al tío que lo lleva casco, evidentemente, como el primero. Como que estáis viendo ahí delante. Vamos, vamos. Vamos. Última vuelta, última vuelta. ¿Qué vas a asistir? Y ya te me he tocado. Bien. Bien, 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 bien. Ahora con cuidado, con cuidado, con cuidado. Lo primero. Y si no os parece esto difícil, probarlo, ¿eh? Figuieros el gran turismo 5 y poneros unos spas, a ver lo que os parece. Ya veréis. Vamos, 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 vamos. Bien. Bueno, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.